porque la tiene clarísima y habla desde el llano y a pesar que es una grosa, si uno dice voy a hablar con alguien que es investigadora principal del CONICET, profesora titular aquí en la Universidad Nacional de La Plata, está con el tema de las vacunas, es especialista y siempre te explica todo bárbaro. Daniela Hosborn buenas tardes, Walter Episcopo te saluda, ¿cómo estás? Hola Walter, qué linda introducción que hiciste, demasiado No, no, sos una genia No, no soy ninguna genia, digamos, hacemos las cosas que nos gustan y los otros que hacen otra cosa, te parece que guau, lo mismo diría de vos Bueno, muchas gracias Recuerdo cuando te contacté y yo estaba en una radio capital y era a fines de 2020, esperábamos las vacunas Las vacunas llegaron a fines de diciembre de ese año y en principio de 2021 se empezó a vacunar Fue hace dos años nada más de eso Nos parece que fue hace una eternidad Nos parece que fue hace una eternidad pero simplemente ponernos en contexto de recordar y a mí se me moviliza demasiada cosa Hace poquitito desde las autoridades centrales se recordó el primer caso detectado acá en la Argentina y me volvió a pasar lo mismo, ¿no? De todo lo que habíamos vivido y también me acordé de cuando se empezó a vacunar acá en la Argentina la primera dosis el 29 de diciembre del 2020 No sé si se acuerdan De aquel momento con una necesidad urgente de tener algo que aliviara todo lo que la pandemia nos estaba provocando la cantidad de muertos que hay notificados para una era como esta de mucho avance tecnológico de mucho avance y sin embargo notificados perdimos 7 millones de personas ¿no? Es un montón y además se estima que es más que ese número y ya en el 2020 digamos, teníamos todo ese sentir de pérdidas pérdidas irreparables la muerte pero además también el impacto de hospitalizaciones terapias intensivas secuelas ¿no? Tremendo tremendo lo que vivimos y bueno y cómo las vacunas hicieron ese cambio espectacular en los otros días se publicó un trabajo en donde se hizo estimaciones de cuántas vidas se salvaron durante el primer año de aplicación de las vacunas ¿no? y depende de los registros pero oscila entre 15 millones y 20 millones de vidas salvadas por el uso de las vacunas así que sí tremendo todo muy buen buenísimo y en ese momento charlábamos porque obviamente se buscaba información los científicos todos estaban aparecían en las radios en las teles todos los llamábamos porque queríamos saber de qué se trataba esto y hablamos de una vacuna ¿cuándo aparece la vacuna? y era todo inmediato algo que por ahí lleva años fue rapidísimo y después empezó la otra discusión de que a veces somos los argentinos lamentablemente tenemos esa parte tan berreta que se empezó a decir bueno este no yo la no me doy la rusa porque me doy la rusa casi y algunos decían si me doy la rusa yo me acuerdo que vos me dijiste por darte la rusa no te vas a volver zurdo ni ruso ni nada me acuerdo me quedó grabado y yo tampoco si te das la Pfizer te vas a volver republicano ni nada de eso ¿no? tal cual y también te acuerdas que se decía ay no porque todavía no salió publicado en la revista de Lancet y entonces ¿cómo nos vamos a vacunar? si no estábamos tremendo tremendo pero bueno creo que del lado positivo que quedó es que también hubo como un aprendizaje digamos de hasta un vocabulario ¿no? de las vacunas porque incluso se hablaba de la efectividad de las fases clínicas y demás que debemos recordarlo o sea este llamado que me haces me parece que está bueno además para eso ¿no? es necesario porque las vacunas tenerlas que son un espectáculo por esto que acabamos de decir ¿no? lo vimos todos lo que fue el antes y después del uso de las vacunas con la pandemia pero se requiere que las vacunas se usen ¿no? y eso que se usen necesitamos que la población las tenga siempre presentes nosotros tenemos un calendario de vacunación que es espectacular espectacular lo que hay en esa hojita o en esa pantalla cuando ponemos calendario nacional de vacunación de la Argentina yo digo que es una obra maestra por todo el conocimiento que hay ahí y después que esté resumido para esto prevenir 17, 20 enfermedades que tienen un impacto muy negativo en lo que es nuestra calidad de vida y cuando decimos calidad de vida no es que nos enfermamos o no nos enfermamos sino que además lo que implica no enfermarse vos podés seguir desarrollando vos podés seguir haciendo vida ¿no? entonces es tremendo y ese calendario de vacunación nos lo olvidamos a veces porque vos te das las vacunas cuando no estás enfermo ¿no? entonces la valoración de la vacuna por eso te digo este llamado que me haces vos que nos hace recordar un momento tremendo de nuestras vidas que fue esta crisis esta catástrofe que nos permitió aprender un montón de vacunas y las debemos renovar ese aprendizaje y tenerlo todo presente porque la pandemia no solamente afectó salud directa por el SARS-CoV-2 sino además también hizo disminuir las coberturas de vacunación ahora hay una preocupación muy grande a nivel mundo de la caída del uso de vacunas para las otras enfermedades que están presentes también hay una necesidad de recuperar ese escudo que teníamos y que necesitamos para que no veamos cosas como sarampión polio y otras enfermedades que tienen un impacto muy negativo saliendo de lo político en ese momento uno tenemos que volver al 2020 y todo el esfuerzo que hizo en ese momento el gobierno en conseguir las vacunas que había y que llegaran y que la población empezara a poder tenerla para mí fue algo impresionante y que que tener a nuestro científico ahí se empezó a valorar yo no me olvido de lamentablemente eso después se perdió pero del aplauso a las nueve de la noche después se volvió toda la normalidad y le pegan a los médicos en cualquier lado pero fue una locura digamos lo que había cómo había que vestirse llegabas a tu casa y te tenías que sacar toda la ropa y tirar meterla en una bosa lo que vivimos era fue una película fue el día después de mañana no es una cosa y hablar hablar de vacunas con vos en ese momento era una decíamos bueno ojalá llegue hoy ya ya estamos con el diario el lunes ya vimos la película como vino no eh si tal cual lo describís vos y lo esperabas así que fuese así tan rápido tan rápido que nos olvidáramos o tan rápido las vacunas que llegaran las vacunas no no tan rápido no digo eh por un lado cuando todavía estábamos en los comienzos y ya se comenzaba a decir che eh que onda con las vacunas eh si miramos la historia de las vacunas las vacunas tardaban eh digamos la que más rápido se hizo fue contra las paperas y tardó cuatro años en desarrollarse eh y las otras vacunas quince años promedio la polio sesenta años bueno porque fue otra época también ¿no? y esto ocurrió una cosa inédita sin saltearse nada de lo que es necesario hacer para tener una vacuna que verificar que sea segura y efectiva estas vacunas fueron verificadas que fueran seguras y efectivas y se logró en un año por muchas razones eh entre las razones más importantes es que se trabajó eh con digamos en forma conjunta colaborativa con un objetivo bien claro la necesidad de dinero se subsanó porque como era bien claro el enemigo la plata para hacer vacunas que se necesita mucho dinero para diseñar vacunas y tenerlas listas para usar un promedio de mil millones de dólares que normalmente resultan un obstáculo porque el peligro no es tan fácil de verlo pero ahí lo teníamos muy claro entonces la plata apareció rápidamente y entonces y los entes reguladores que tienen que evaluar objetivamente lo que pasa lo hicieron en tiempo real entonces ocurrió un montón de cosas que para las vacunas y para la sanidad de la población son necesarias que se queden digamos todo eso que ocurrió debe quedarse también para otras patologías que todavía deben ser atendidas y es necesario para no tener esas pérdidas tan grandes que tenemos en calidad de vida y de vida directamente ¿no? entonces todo eso lo que aprendimos que fue brutal brutal o sea aparte la comunicación la colaboración el trabajar en forma transdisciplinaria esto de conectarnos los científicos con otra parte de la comunidad que nos estaban informando también fue espectacular o sea hubo mucha cosa muy positiva en el medio de la catástrofe horrible pero que debería digamos volver a recordarse por eso este llamado te digo que buenísimo porque es necesario que no que todo lo positivo quede para ir para mejor ¿no? y no nos digamos todas estas cosas que quieren sacar de las porquerías y no nos dejan ver que hay esperanza digamos para vivir mejor claro totalmente y ¿cómo recordás esas jornadas? me imagino interminables de trabajo de lunes a lunes leyendo informándote todo el tiempo hablando entre ustedes laburando muchísimo porque era el mundo mirando a los a los especialistas a los investigadores científicos mirándolos esperando que salga una vacuna ¿no? tal cual fue o sea fue tremendo pero también movilizador ¿no? muy movilizador porque necesitábamos estar todos juntos ahí todos éramos importantes todos todos y todas éramos importantes porque era muy importante aquella persona que respetaba quedarse en la casa era muy importante la persona que comunicaba bien era muy importante la persona que llevaba una muestra de un lugar a otro era muy importante la persona que procesaba las muestras y daba el diagnóstico rápidamente era muy importante las personas que estaban tratando de desarrollar cosas para paliar de alguna manera todo lo que estábamos viviendo era muy importante los ambulancieros el correo o sea toda la población creo que sintió que lo que hacía mayoritariamente ¿no? sí, sí, sí que lo que hacía era importante para que el virus no siguiera provocando lo que estaba provocando por eso que te digo quedarse en casa era fundamental usar el barbijo fundamental por vos y por los demás o sea esto de pensar en el otro ¿no? me parece que todo todo fue una vorágine pero había un estímulo en ese sentido de que nos sentimos que éramos una comunidad una sociedad que necesitaba articularse para que el enemigo no entrara fácilmente pensado egoístamente o comunitariamente ¿no? pero hubo esa relación todos trabajamos y todos hicimos algo distinto de lo que decíamos normalmente tiene impacto todo eso que vivimos pero tiene cosas que como digo que son rescatables ¿no? hay que analizar todo lo que nos pasó nos falta ese ese análisis porque debemos construirnos digamos porque esto es una cosa que nunca más va a volver a pasar no digamos lo que nos mostró claramente es que esto puede volver a pasar claro y justamente estamos casi dos años y un poquito de las primeras que todos empezaron a vacunarse y que llegaron las vacunas hoy nos hemos dado bueno por lo menos yo cinco dosis y este digo esto es periódico hay que seguir después de que nos dimos la quinta dosis hay que dejar cuatro meses y seguir dándonos por ahora esa indicación no está no está el virus no esa indicación no digamos tus cinco dosis están bien lo que hay que seguir viendo es que el virus todavía sigue circulando afortunadamente en niveles más bajos pero está o sea eso nos indica que llegó para quedarse y entonces a los grupos digamos más vulnerables y eso va a ser como las otras enfermedades ¿no? los vamos a tener que proteger o sea prevenir de las enfermedades del riesgo que se enferme entonces va a haber que incluir esta vacuna en el calendario nacional de vacunación ver qué población va a ser la que es objeto de esta vacuna esa es la etapa que toca ahora de todas maneras se sigue estudiando la evolución del virus porque es fundamental ver qué es lo que hace este virus seguimos con los sublinajes de Omicron que es una de las variantes que ha sufrido digamos un montón de mutaciones que es muy contagiosa que va de respuesta inmune pero que lo podemos tener a raya con las vacunas y con determinados cuidados en el caso que se dispare algo tenemos que estar atentos pero hoy en esta situación con esta epidemiología con este virus en este estado la idea es que completemos los refuerzos indicados que son tres cuatro o cinco hasta ahí y en esto se está estudiando digamos está en breve digamos se va a evaluar esto de cómo seguimos si esta situación se mantiene así y para que se mantenga así vamos a tener que mantener a la población en riesgo protegida y entonces bueno se va a trabajar con grupos particulares para que continúen con la vacunación como con la gripe te quiero hacer la última y agradecerte estamos hablando con Daniela Hosworth y sé que estás laburando ahora y espero no ponerte en un brete político porque uno los periodistas la embarramos todo como hemos ayudado en algún momento también hay de los otros que han generado odio y han generado confusión según sus sus cosas atrás al principio claro el primer año durante el 2020 parecía que estaba todo bien las decisiones del gobierno después que la cuarentena fue muy larga que esto que el otro se lo mató al gobierno que hizo todo mal Alberto es un estúpido y acá quiero salir de lo político digo las decisiones que se tomaron ¿estuvieron bien? yo digo que sí o sea Argentina estaba devastada desde el punto de vista de salud y poder atender a la población si todos nos enfermamos nos hubiésemos muerto mucho más entonces las decisiones estuvieron bien estuvieron o sea es perfectible con el diario del lunes claro que sí que es perfectible pero hay cuestiones inéditas yo digo pero hay que pensar el país un país estaba devastado y le tocó una catástrofe como la COVID-19 tenés que prepararte para eso no te dio ni tiempo meternos en cuarentena nos dio el tiempo o sea evitar contagios por encontrarnos y dio tiempo a preparar el sistema de salud había una demanda digamos en el mundo de todos los insumos no había barbijos los test de diagnóstico no alcanzaban nos tuvimos que rearmar rápidamente y urgentemente para poder dar una buena respuesta mientras tanto la población tuvo que quedarse en la cuarentena fue la cuarentena más larga era la mejor forma de hacer la cuarentena bueno hay posiciones porque el agotamiento de las personas es un impacto que hay que evaluar lo que ya podía haber sido intermitente como decían digamos viendo un poco la epidemiología pero en líneas generales todas las acciones estuvieron tremendamente positivas ocurrieron esto el 29 de diciembre empezamos a recibir vacunas un país no productor donde era muy difícil tener vacunas se las criticó no se las criticó pero esas vacunas digamos hoy con evidencia han mostrado que eran no solamente seguras sino efectivas esto de la vacuna rusa y demás o sea logramos tener vacunas desde el día que digamos el 8 salieron las vacunas nosotros el 29 tuvimos vacunas acá después tuvo un poquito de retraso pero después hubo una continuidad la estrategia de conseguir vacunas fue espectacular espectacular para un país de Latinoamérica ¿no? o sea de eso no nos podemos quejar hubo desarrollos hubo desarrollos acá en Argentina este diagnóstico el 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 COVIDAR digamos de que se desarrolló acá en la Argentina los barbijos nosotros nosotros los investigadores muchos otros profesionales nos pusimos a hacer diagnóstico para para la población para poder tener el diagnóstico porque hay que acordarse que decíamos que un caso de COVID era si tenía una PCR positiva ¿no? entonces había que detectarlo eso y eso se pudo hacer hubo insumos hubo personal hubo logística digamos ¿no? entonces si miramos todo o sea estuvo bien perfectible sí pero en líneas generales estuvo bien yo si estuviese en un auditorio me pararía y te aplaudiría este y te pediría una foto y un autógrafo María Eugenia que está conmigo acá en el estudio lo mismo le dije a María Eugenia que está acá le dije si querés preguntar preguntá y está con los ojos abiertos escuchándote azorada así que aplaudiríamos ¿no? totalmente es que no hace falta preguntá porque lo dijo todo lo dijo todo Daniela te insisto por más que diga que no es una grosa total es un placer escucharte de verdad y gracias por lo que hicieron en ese momento por lo que siguen haciendo y son orgullosamente argentinos eso es lo mejor de todo así que gracias por todo eso somos orgullosamente argentinos pero yo creo que tenemos valor todos y todas las personas que respetamos a nosotros mismos y a los demás me parece que pasa por ahí nada más no hay grosso ni grosso sino que cada uno hacer esto con responsabilidad pensando en uno y sobre todo en el otro te mando un beso grande que tengas excelente día y gracias por atenderme siempre no gracias a ustedes abrazo igualmente chau chau ni la ni la investigado